De cumplir, perdón, de cumplir una, para cumplir una polizza o algo del político, ¿no? Y el punto de nosotros, de ENP, es primeramente a conocer los que nosotros creemos son los expertos de la vecindad, de su vecindad. Porque, como yo no vivo en tu vecindad, tú lo conoces mucho más que yo, ¿verdad? Entonces, tú eres el experto. Entonces, primeramente, más que nada, nosotros creemos que el clave, más que nada, es la relación. Yo creo que conocemos uno que vamos celebrando esta semana, que también nos enseña tal enseñanza, ¿no? Hay que tener una buena relación con nuestros hermanos y hermanas. Entonces, el tópico que me invitaron a enseñar hoy, no fue creído por un hermano, una hermana, por decir, pero sí fue creído en una universidad. Pero hay muchas, 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 muchas metas, métodos que ellos usan, que quedan bien en línea con la Biblia, que a veces yo me pienso, ¿cómo no son hermanos estos que nos da este recurso para alcanzar gente en la comunidad? Let's see. Let's see. Oh, ahí está mi, oh, ahí está mi familia, mira, ahí está mi abuelita en medio ahí, mi niña Eliana, mi niño Daniel, mi esposa Brenda, que ahorita está embarazada y esperamos el tercer niño para junio, si Dios nos bendice. Let's see. Let's see. Let's go here. Let's see. Let's see. Okay. Okay. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. All right. Un poquito de la organización con que yo trabajo. Esto está traducido por el Google y todo el mundo sabe que cuando haces transfer acá abajo en el Google, no todo sale muy bien, ¿verdad? Es una idea de lo que quieren decir, pero a veces, mucho más que algunas veces nos quedan más confundidos. Pero hay algunas fotos de nuestra página del web y algunas notas que aprendí hace apenas la semana pasada, cuando empezó el virus, cuando cerraron todo, nosotros como estamos para servir, no tanto para equipar, pero somos una organización que siempre estamos listos para equipar a la gente de las comunidades para hacer el buen trabajo de su comunidad. Entonces, cuando empezó toda la epidemia de la vacuna del virus, perdón, nosotros tenemos que cambiar cómo existimos de ser una organización y de verdad nos cerramos por unos par de meses y no trabajé por un par de meses. Y luego pusimos otra vez, como dicen a las pilas y empezamos a organizar comida para dar a la gente distribuciones de comida. Y la semana pasada nos avisaron que entre el año de todo este año de con este virus, hemos dado 724,000 libras de comida con 20 parejos, parejas de la comunidad y en 28 diferentes locaciones de nuestra ciudad. Y algo que vas a aprender en esta noche, ojalá, es que nosotros somos un equipo de 7, 8 personas nomás. Entonces, ¿cómo es que podemos mover tanto comida? Es por hermanos y hermanas como usted, la verdad, por los voluntarios. En las áreas que enfocamos a trabajar con los voluntarios, aquí ves que tenemos resiliencia recreativa. Y nosotros creemos que cuando uno tiene una vida físico, caminar, hacer ejercicio, juega un deporte, que tiene mucho más mejor salud. Y no nomás físico, pero mentalmente también, ¿no? Y eso nos ayuda en todo. El cuerpo trabaja mucho más mejor, uno hace mucho más mejor en su academia, en su trabajo, lo que sea. Entonces, nosotros tenemos un enfoque en esa área. También tenemos un enfoque de mentoría de alfabetación, donde otra vez más trabajamos con voluntarios de la comunidad para trabajar con niños de kinder a tercer grado, para que puedan leer. Ahorita en el distrito de Fresno, menos de 35% pueden leer a nivel de tercer grado, cuando lleguen al tercer grado. Entonces, eso quiere decir que tres entre diez niños tienen el poder de leer a nivel de lo que deben leer al grado tres. Entonces, eso es muy bajo y nosotros estamos trabajando en eso. Y vamos saliendo con mucho, mucho éxito ahí. Este que está a tu lado derecha es equipamiento en toda la ciudad. Esos son entrenamientos generales que hacemos. No hemos hecho mucho en este año, ¿verdad? Por el virus, pero se puede hacer como un seminario, un workshop, cosas así, ¿no? Y el área de enfoque donde yo trabajo es desarrollo del vecindario. Y el enfoque ahí es de equipar y a los residentes de la comunidad para que puedan ver cambios positivos en sus comunidades. Nomás le quería compartir un poco de nosotros, de quién somos como una organización. Ok, no sé por qué, pero ando muy nervioso. Ok, desarrollo comunitario basado en capacidades. Estoy en clase, ¿correcto? Sí. O eso, no, ok, muy bien. Sí, sí. Vamos adelante. ¿Alguien aquí ha escuchado de ese título? O ese nombre? No. 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 Ok, en inglés le dicen Asset Based Community Development. Entonces, por eso tengo la letra ABC de abajo. Como fue escrito principalmente en inglés, ha trabajado mucho yo traducirlo en español. Todo el material al momento es totalmente en inglés. Pero sabemos que en nuestra ciudad hay más de casi 70% latino hispano, ¿verdad? Y entre ese 70%, más de 30% hablan español en la casa. Entonces, es muy importante tener este material en español también. Y tal vez por eso me invitaron a compartir esto con ustedes, ¿no? ¿Qué te suena o qué te parece cuando leas ese título? Cuéntame. Desarrollo comunitario basado en capacidades. ¿Qué quiere decir ahí o cuáles son algunas ideas? ¿Con confianza, hermanos? Estamos en línea, no te puedo alcanzar. Usando lo que tiene la comunidad. Las capacidades que hay dentro de la comunidad. Ah, muy bien. Muy bien. No vi quién compartió eso. Perdón que no mire tu nombre, pero muy bien. Gracias por eso. Sí. Y así es. De usar lo que ya hay en la comunidad, ¿no? Esta es, ¿de qué máquina es este? ¿Quién reconoce la máquina de este? ¿Para qué es? Calles. Para barrer las calles. Así es. Voy a compartir una historia que me contaron hace muchos años. Fui a un entrenamiento y el señor nos compartió esta historia. Era un entrenamiento de cómo organizar las comunidades. Y él dijo que esto pasó en México. Para decirte, la verdad yo no sé. Pero la historia es que hace muchos, muchos años y que empezaron a dar cuenta los vecinos ahí que montaban mucha basura ahí en su camino, en su calle. No, y pasaron años, pasaron años y entre ellos mismos, ah, pues, ¿quién va a hacer algo sobre toda esta basura que está acumulando aquí en nuestra calle? Y hasta llegó el día, el vecino dijo al otro vecino ahí tomando su cafecito, pues, ¿sabes qué? Aquí tengo dos escobas, si quieres, vamos a echarle mano. Y dice, ah, pues, vamos, pues. Pero, ¿por qué no invitamos a Fulián? Y ahí fueron puerta por puerta, tocando las puertas. Y, ¿sabes qué? Un día llegaron hombro a hombro. Algunos tenían pedazos de cartón, una escoba con manga larga, una con escoba corta. Y ahí estaban, un lado del calle hasta el otro, toda la cuadra, y lo limpiaron bien, fíjate. Y por muchos años se quedó muy limpio, limpio, limpio el calle. Pero llegó el día de la máquina. Y esta máquina era algo, pues, muy raro, ¿no? Una máquina que limpia la calle. Pues llegó la máquina y pues todo el mundo ahí quedaron bien contentos, ¿no? Y era, ya nomás podemos disfrutar el cafecito y mirar que van a limpiar la calle. Ya no tenemos que salir allá y a limpiar la calle. Pues pasaron muchos años saliendo igual. Y bueno, llegó un día que pues ya no llegó la máquina. Pues, ¿qué pasó? Pues salió el gobierno y dice, pues, no hay fondos suficientemente para arreglar la máquina. Y dice, ¿quién sabe qué? Se quebró. Pero ahí está esperando que llegue el dinero. Pues se quedó así por unos años. Y ¿sabes qué? Se llenó la calle con basura una vez más. Pero lo triste de la historia es, se olvidaron. Se olvidaron. Se olvidaron las fuerzas que había entre ellos mismos. Y nunca volvió a ser limpio a la calle otra vez. Por algo, hermanos, en muchas de nuestras comunidades, y a veces para ser honestos, entre nosotros mismos, olvidamos que nosotros tenemos el poder en comunidad de hacer cambios positivos. Muchas veces decimos, pues, ¿cuándo van a cambiar eso? O ¿cuándo van a llegar para arreglar eso? ¿Cuándo van a? ¿Cuándo, cuánto, 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 verdad? Pero nunca nos quedamos entre unos mismos. Pues, ¿sabes qué? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? ¿Verdad? Bueno, esa es la invitación de hoy, de recordarnos que entre nosotros, y más como hermanos y hermanas en Cristo, entre como una comunidad, tenemos el poder, tenemos la experiencia, y tenemos la comunidad que necesitamos más que nada para salir con éxito de varias maneras en nuestras vecindades, nuestros hogares. Amén. Y un punto, hablando de la palabra, y esto es porque, pues, bueno, estoy hablando con mis hermanos y hermanas de la programa ahí, del certificado, ¿verdad? No todos los lugares donde hablo de esto puedo hablar libremente de mi fe. Pero, pero, en la Biblia nunca he leído que dice que nos manda o que nos invita a construir iglesias. No lo leo. Pero lo que sí leo es que hay que, la invitación es desarrollar más discípulos. Amén. Amén. Y si los discípulos somos tú y yo, y entre nosotros somos humanos, y la palabra también nos dice que los humanos, tú y yo, y nosotros aquí, somos creídos mentalmente, físicamente, y espiritualmente. Amén. Entonces, la pregunta para mí, para ustedes es, ¿por qué mucho de la trabajo de nuestros hermanos y hermanas se termina a lo espiritual? Y no seguimos buscando cambios entre lo físico, ¿verdad? O, o entre, entre nuestras comunidades, ¿verdad? No estoy diciendo que el, el clave más importante es nuestra salvación en, de Jesucristo. Eso sí, es el clave más importante que nada. No, eso no, 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 no quiero que entiendas que estoy diciendo tal cosa. No, no, no. Pero una, una invitación de, invitación de esa pregunta, ¿no? Para ustedes es que, porque muchas veces se queda ahí nomás al espiritual, pero no hablamos de las calles, o acceso a comida, o, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ese es un apunto, yo creo, de, de, de teología, ¿verdad? Que, 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 que viene igual como esta máquina de limpiar calles. Nos olvidamos a veces que el, el clave principal es la iglesia, y sí, eso es importante, dice la palabra, palabra, esa es, esa es, esa es mi iglesia, dice la Biblia. Pero ahí no termina, ¿verdad? Se sigue, la iglesia hacía para afuera. Bueno, me puedo quedar ahí, ah, por mucho tiempo. Ah, quiero compartir una historia aquí de fácil, ah, ah, de unos aquí en Fresno, en el suroeste de Fresno, que se llaman Familias en Acción. Ah, es un grupo de hermanas, que un día se dieron cuenta que había mucha basura en las callejones. Y digo, pues, ¿qué vamos a hacer sobre esto? La ciudad no viene, no hace nada. Entonces, ellos mismos hablaron a organiz, organización de nosotros, y dicen, ojo, que éramos palas, que éramos escobas, que éramos bolsas de basura, guantes, todo lo que tienes para, para que nosotros podemos limpiar los callejones. Bueno, vamos a echarle. Y sí, se hicieron, lo hicieron, y aquí hay algunas fotos. Este grupo después se formuló al nombre de Familias en Acción, vecindad de Bang Pao, esa queda en el suroeste de Fresno. Y aquí hay algunas fotos, dirán, esta es una callejón bien llena de basura, y ahora, hoy en día, los niños los usan como una, una, camino, ah, 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 de seguro para llegar a la escuela. Bueno, no tanto por el virus. Esto fue antes del virus. Ah, pero ahora sí, porque el, por el otro calle era una calle principal, donde los niños tenían que caminar, caminar, y los carros eran muy fáciles. Pero ahora tienen otra oportunidad a llegar a la escuela bien, y las vecindad, los vecinos, por ese cabejón, hablan junto al, uno al otro, se mandan un texto, ir allá, están pasando los niños. Entonces, es en inglés, es en Community School Bus, un, un, un autobús de comunidad, es lo que le nombran, y ahí lo dibujaron, pues. Ah, hicieron un buen, 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 buen trabajo. Mucha arte, mucha arte, mucha arte. Y nomás voy a ir aquí de fácil para que, para que veas el, 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 este, el, el proyecto que hicieron, Esperanza y Hope, en inglés. Mira, imagínate un niño caminando por aquí, en vez de por la calle, donde van los carros, muy fácil. Sí, no, pues, muy contento el niño, ¿no? Educación, ahí dice. Bueno, puedo seguir aquí, hay mucho, muchas fotos, fotos, digo. Pero esto es un ejemplo en real, donde, como hablé de la historia, uno al otro dijo, pues, ¿cuándo van a componer esto? Entre ellos, hermanas, esos hermanas dijeron, pues, ¿sabes qué? Agárrenos una, una herramienta y vámonos. Como dicen, vámonos recio. ¿Verdad? Y, 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 y sí lo hicieron. Sí lo hicieron. Y salió muy bonito esto. Entonces, sí hay ejemplos reales en nuestra ciudad, donde sí hay gente, ah, poniéndose en acción. Ok, ah, preguntas, pensamientos. Cuéntame. No quiero, no quiero sentir como estoy solo hablando de esta pantalla. Me parece muy interesante ese proyecto que el, las hermanas, que las, que llevaron a cabo. Muy bonito. Inspira. Sí, sí, sí. Pero en real, en real, en real también duró muchos años para llegar a ese punto. ¿Verdad? No, no fue como un día al otro de, vamos, vamos a hacer esta cosa. No, duró, duró tiempo. Duró, sí, un buen tiempo. Gracias por ese comentario. Porque sí, este trabajo de, de trabajar en nuestras comunidades, con nuestros vecinos, para ver cambio positivo, sí, sí quiere tiempo. Ah, hablando de este. Ay, caray. A ver si puedo mover este. Ok. Este es una, un ejemplo. Y sabes qué? Esto lo voy a mandar a Carlos para que él te lo pueda enviar a, ahí en tu, en tu correo electrónico. Entonces, no, para que no tienes que apuntar todo. El modo de desarrollo comunitario, ¿cómo es diferente ese modelo, diferente del modo de los servicios sociales? ¿Qué me puede dar un ejemplo de lo que es un servicio social? Un servicio social, puede ser como el WIC. No sé cuántos conocen el WIC, para los que tienen babies. Ah, yo, yo sí he recibido el WIC. Ah, ¿qué más? Medical. Medical, ese sí, es un servicio social. Muy bien. Gracias. Estampillas. Estampillas, exactamente. Un servicio social. Y, 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 servicios social. Vas a ver aquí que hay un, 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 un método, método muy diferente en cómo involucrarse con la, con la gente. Y no quiero que se escuchen que los servicios sociales son malos, porque no es así. Hay, hay tiempo en la vida de uno que sí necesita los servicios sociales. Amén. Así es la vida. A veces llegamos a un punto que necesitamos ayuda, ¿verdad? Amén. Pero para nosotros, en desarrollo de comunitario, tenemos una creencia mucho más diferente en cómo involucrarse con su, su, su vez, en sus vecinos y con su comunidad. Entonces, vamos a empezar a leer esto. Al lado, a tu lado izquierda, es el de módulo de desarrollo comunitario y lado derecho son los servicios sociales. Y aquí vamos a mirar la diferencia, ¿no? El desarrollo comunitario, dices, que es centrado en las capacidades. Servicios sociales, dicen, centrado en las necesidades. ¿Verdad? Entonces, el servicio social, dice, los food stamps, tú necesitas comer. Aquí está la respuesta, perdón, la respuesta para que puedas comprar la comida. ¿Verdad? El otro, el otro lado dice, centrado en las capacidades. Entonces, un ejemplo puede ser, pues, tú tienes que comer y Fulian tiene tamales allá en la mesa. Vamos para allá. Un reacción diferente, ¿no? Pero es un módulo diferente. Lo que sí es construir en las oportunidades, servicio social responde a los problemas. Por ahí va el mismo ejemplo, ¿verdad? Orientado en la inversión, orientado en la caridad. ¿Qué quiere decir ahí? La caridad depende de la necesidad de la persona y de los recursos que hay. Y la inversión, bueno, son los que dan para la caridad. Sí, 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 la inversión es más como, sí, 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 más como, ¿qué hay lo que podemos usar al momento para salir con solución? ¿Verdad? Se está mirando así a uno mismo o a unos mismos. Vamos a seguir adelante. Énfasis en las asociaciones, énfasis en las agencias. Una asociación simplemente, esa palabra simplemente quiere decir que es un grupo de gente que tienen un común de interés. Puede ser que están leyendo el mismo libro, yo sé que ninguno de ustedes miran las telenovelas, pero puede ser que miran la misma telenovela. Puede ser que le encantan la misma clase de música, son más que dos, son una asociación, ¿verdad? Viven en el mismo vecindad y siempre van al parque los sábados a las nueve de la mañana con los niños. Puede ser que eso es una asociación. ¿Qué es una agencia? Énfasis es en la agencia. ¿Qué es el banco? ¿El banco es una agencia? O la ciudad. O la ciudad, exactamente. Ajá, exactamente, muy bien. Entonces, no sé si se está dando cuenta, pero en los de la izquierda hay un énfasis en relaciones. Y en la lado derecha, los servicios sociales, es un servicio. Cuando vamos a comprar la comida de la marqueta, cuando vamos a pagar, más que nada no hay mucha plática. Ahí la cuenta es, damos el dinero y vamos. Eso es un servicio, ¿verdad? Pero si te vas a la casa, a la esquina que está vendiendo tamales, ¿cómo no vas a tener un buen tiempo de platicar con ellos por un ratito y luego regresar a tu casa? Es diferente, ¿verdad? Hay mucho más diferencia ahí. Hay una relación que se está creciendo ahí. Y eso vas a ver como un sabor, quiero decir, a lo que es desarrollo comunitario. El sabor, más que nada, es en las relaciones. Vamos a seguir adelante porque ya me estoy adelantando. Centrado en la comunidad, el servicio social dice centrado en individuos, ¿verdad? Desarrollo comunitario, decimos, ¿cómo podemos trabajar por el bienestar para todos en la comunidad? Una vez más, un servicio es específicamente por esa persona o esa familia que llega con tal problema, ¿verdad? No, no, no sigue más afuera que eso. El objetivo es la potentación, el objetivo es el servicio. Una vez más, estamos mirando que el enfoque es el servicio y no en el poder de uno al otro, ¿verdad? El poder incluye relaciones, el poder incluye credenciales. Ahí, ahí es donde me quedé platicando, ¿verdad? Tengo una pregunta. Sí, por favor. Cuando dice el objetivo es potentación, ¿qué palabra es en inglés ahí que usan en inglés? Potential. O potencial, entonces es potencial en español. O el potencial que la... Ah, sí, perdón, sí, está mal escrito ahí. Ok. Ajá. Se basa en el potencial y el servicio social es en el servicio que se da. Ajá, entonces una vez más se está dando uno al otro algo y ya se termina. Ese es el servicio, ¿verdad? Ok. Gracias por eso. Ah, el poder incluye relaciones, el poder incluye credenciales. Credenciales es que yo tengo mi doctoría de mi estudio en cómo organizar la comunidad. Entonces yo voy a llegar, no sé, ponle que a Fowler que es acá al sur de Fresno y les voy a enseñar cómo organizar su comunidad. Porque yo tengo mi doctorado de estudiar esto. Y al otro desarrollo comunitario dice, no, pues, a Fulian que vive en Fowler tiene toda su vida de 70 años viviendo ahí y ellos conocen todos. Ajá. Ah, entonces ahí es donde está el poder, no en el credencial, ¿verdad? Ah, residentes son la respuesta. Ah, servicios sociales dicen programas son la, son la respuesta. Una vez más, una programa viene de afuera, así es que tiene que hacer para que se mejore la comunidad. Y acá desarrollo comunitario dice, wow, 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 ¿por qué no nos juntamos, reunimos y platicamos de nosotros, verdad? Porque si podemos juntarnos y reunirnos y platicar sobre esto, claro que va a salir una respuesta. Personas son residentes, servicios sociales dicen personas son clientes, ¿verdad? Un servicio social no te mira más, 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 más que un cliente, ¿verdad? Y eso no, no te quiero decir por un sentimiento negativo, así es el negocio, ¿verdad? Eres un cliente. Pensamientos sobre este, la diferencia entre estos dos, ¿se queda claro, se entiende, no se entienden? No, no. Sí, creo que se entiende. El dilema, las personas y comunidades tienen deficiencias y necesidades. Y la otra punto de vista es, los individuos y las comunidades tienen habilidades y talentos. En inglés dicen, glass half full, glass half empty, ¿verdad? ¿Está medio lleno el vaso o está medio vacío? Entonces, en este método de organizar la comunidad, nosotros siempre miramos hacia afuera, que la comunidad tiene habilidades y talentos. Entonces, en vez de salir y mirar hacia afuera a la gente, decir, oh, pues no, esta tiene esto, y este, esto, y este, mal problema, y más, mal cosa, así. Miramos ahí, wow, estos son hermanos. Hasta que no todavía no conocen a Cristo, un día sí, yo tengo fe que sí, por mi trabajo van a conocer a Cristo. Pero es mi hermano, fue creído, creado en la imagen de Dios, ¿verdad? Ahí sí dice, genesis, ¿no? Pero lo que pasa muchas veces, no sé por qué, nos quedamos más negativos en vez de positivos, ¿verdad? Y buscando hacia adelante, una vez como empecé, hablando de la limpieza de las calles, ay, ¿cuándo van a hacer algo? Pues hacemos lo mismo a veces, ¿no? Para ser honestos, mirando hacia adelante a nuestras comunidades o a nuestros vecinos. Ah, ¿cuándo? Ah, ¿cuándo? Ay, 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 estos, ¿verdad? Y eso, a veces, tenemos que decir las cosas, porque es la verdad. A lo mejor nos están cuidando bien, pero también, si dejamos que el Espíritu Santo habla, vamos a sentir, pues sabes que de todas maneras es un hermano creado en la imagen de Dios. Y si tiene un talento, una habilidad, algo que puede compartir al bienestar de nuestra comunidad. Tal vez ellos tampoco, todavía no lo conocen o no lo han aprendido, porque no han tenido esa disipulación o ese guía en su vida, pero cada quien tiene un talento, ¿verdad? Una historia de fácil. Sí, cuando empecé a organizar comunidades en este trabajo, hace más de dos años, di esta plática en inglés a una junta, y después me llegó un señor de silla de redas, y me jaló la manga así, sí, ¿cómo estás? Empezamos a platicar, y dice, hey, tú estamos hablando que cada quien tiene una habilidad, un talento, y dice, pues mírame, no tengo, no, yo no, no está bien lo que está diciendo, porque, pues mira cómo soy, ¿no? Ay, 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 pues déjame conocer a este señor un poquito más. Ya le pusimos a platicar en un 20 minutos, 30 minutos por ahí, después me dio cuenta que a este señor le encantaba mucho leer. Y, pues, sí, te gusta leer, y sí, dice, pues, ¿te gustaría ayudar a los niños, chiquitos, chicos, a aprender? Que no están bien atrasados y no saben leer cuando deben saber leer. Dice, oh, me encantan los niños, me gustaría ayudar. Dice, ah, pues, ¿quién dijo que no tenías talento? ¿Verdad? ¿Quién dijo que no tenías habilidades? ¿Verdad? Pero es que muchas veces quedamos pensando que el vaso está mitad vacío en vez de mitad lleno, ¿no? Y como nosotros creyentes tenemos el derecho de buscar y ayudar a nuestros hermanos y hermanas de Cristo a aprender de sus talentos, sus dones y sus habilidades, ¿verdad? Porque mirando así uno al otro, podemos empezar a hacer cambios, organizarnos y buscar éxitos en nuestras comunidades. ¿Pensamientos? ¿Preguntas? Me encanta, me encanta la forma, hermano, de cómo se plantea esta parte del dilema de ser más bien positivos que positivos que negativos, ¿no? Sí, sí, sí. Poder no mirar las deficiencias o la necesidad, que como tal siempre salen, siempre están allí, pero poder observar también cada una de las habilidades y los talentos que tanto de manera personal como de manera comunitaria se pueden tener en el lugar donde se va a desarrollar el proyecto. Y sí, y sí. Me gustó esa visión. Gracias, gracias. Y sí, una vez más, muchas veces nos quedamos torados por quedarnos con el pensamiento que si solamente conocieron a Jesucristo, se les salió mucho más mejor la vida. Y tal vez es que sí, así me pasó a mí. No estoy diciendo que no, pero nos quedamos ahí. No seguimos adelante más para conocerlo, ser un amigo, aprender que le encanta, a lo mejor le gusta el fútbol de Chivas. Yo no sé, ¿no? Pero el punto es de aprender a nuestras amistades, a nuestros vecinos. Eso es parte de tener la oportunidad de compartir el evangelio, ¿verdad? Y en eso también, si tenemos, como dice la palabra, somos más, más disciplinados a escuchar, para aprender. En eso podemos descubrir cuáles son los dones, talentos y habilidades. Y por ahí vamos en esta plática. Muchas gracias por eso, hermano Fernando. Ok, hablando de habilidades, talentos, aquí tengo, una vez más, te lo vamos a mandar en esto, en tu correo electrónico. Pero este es de mano, mente y corazón. Y faltó uno, son los sueños. Cada quien tiene habilidades, talentos de su mano, de su mente, de su corazón, y luego también tiene sueños o aspiraciones. Entonces, el primero es dones de la cabeza o de la mente, ¿no? Cosas que yo sé y me interesaría hablar o enseñar a otros. Ejemplo, música, baile, arte, idiomas, matemáticas, cocinar, agricultura, fútbol, etcétera, ¿no? Cosas que entendemos bien mentalmente y también nos gustaría platicar con otros sobre esto. Dones de manos, cosas que sé y me divierte hacer. Ejemplo, carpintería, deportes, jardinería, cocinar una vez más. Y estos nomás son algunos ejemplos, ¿no? Se sigue con muchos más la lista. Dones del corazón, cosas que me importan mucho. Ejemplo, protección del ambiente, vida cívica, mis hijos, mi fe, etcétera. En eso yo siempre digo, cuando estás mirando las noticias o escuchando las noticias en el radio y dices, ah, pues, ¿cuándo van a hacer algo sobre eso? O eso fue muy mal, ay, ay, ay. Eso es una buena indicación que te está jalando al corazón, ¿no? O, ¿cuándo van a cambiar ese proceso en la escuela o lo que sea, no? Ah, y luego el último es sueños. Ah, cada quien tiene sueños, ¿no? Ah, un estudio que leí hace muchos años ya, pero que más de 88% de la humanidad quieren hacer bien en su vida. Quieren bien por su propia vida, quieren bien por su familia, quieren bien por su hogar. Ah, entonces eso me quiere decir, pues, la mayoría, más que la mayoría, más de la mayoría de la gente también tienen sueños. Ah, por su propia vida, por su familia y por su vecindad, ¿verdad? Ah, entonces, ah, estos son las habilidades, talentos, ah, que cada quien tiene mano, mente y corazón y sueños. Ah, hermano Daniel. Mande. ¿Cómo está? How are you, brother Daniel? Juan Garza here. Muy bien, hermano. Yes, hermano. You know, I was thinking, estaba pensando que, por ejemplo, cuando yo estaba creciendo, el pastor iba a nuestras casas. Ah, y aquí en este, en estos, en estos tiempos también, nosotros, we rely a lot on social media. Nos, ah, usamos mucho las redes sociales, pero yo pienso que también es importante, por ejemplo, aquí en mi comunidad, no veo a muchos pastores ir a, a conocer a la gente, a door to door, puerta por puerta. So, es un trabajo, depende en la comunidad, yo pienso, ¿qué es lo que piensa usted? Eh, porque hay como diferentes módulos, ah, different, ah, methods, métodos. Ah, so, yo entiendo que en unas vecindades estaría bien ir, por ejemplo, si usted va a una vecindad, usted va y nomás toca la puerta y los va a conocer, porque es mucho trabajo eso. Y muchos, vamos a decir, pastores, muchos líderes, they shy away from that, o no lo hacen porque no es algo que es común en estos tiempos, ¿verdad? Uh, what would you have to say about that? Because, um, I, it seems that you are, usted sí va a muchas vecindades, por ejemplo, tiene, tiene un mapa y dice, aquí voy a ir y aquí no, no hay iglesia o, o hay mucho, uh, vandalism, um, como se dice mucho crimen. Entonces, ¿cómo uno, como líder o pastor, puede ir a hacer algo positivo, a conocer las habilidades de estas personas? Porque eso se lleva tiempo, ¿verdad? Y, y ese es un, un trabajo grande, yo pienso. ¿Qué piensa de eso? Wow. Pues, primeramente vamos a empezar con, con Jesucristo, ¿no? ¿Cuántos discípulos había? Doce, ¿no? Y, ¿y qué año estamos ya? Veinte, veintiuno, y aquí somos servidores al, a Jesucristo y al Rey de, de Dios, ¿no? Esos doce hicieron un gran trabajo. Y yo creo lo que pasa muchas veces es que queremos alcanzar la multitud y no enfocamos en, en los doce, por ejemplo, ¿verdad? Ah, entonces, en mi trabajo, yo miro un, o trabajo organizando un área más de, o sea, es todo el suroeste de Fresno, lo que es al sur de ciento ochenta y al oeste de noventa y nueve. Es un área que una sola persona no puede organizar, ¿no? Pero ese es mi trabajo. Ese es mi ministerio, mejor dicho. Entonces, en los tres años que tengo trabajando con este equipo, tengo, al momento, tengo siete residentes. Y esos siete residentes reflejan toda esa área. Entonces, ellos viven en diferentes partes de esa área. Y ellos han sido uno de mis mejores amigos, pues, para decirte la verdad, amigas, todos son mujeres. Y ellos confíen en mí y yo confío en ellos. Ellos me han ayudado mucho en este trabajo de organizar. Y también yo les he ayudado con recursos, entrenamientos y muchas veces a pagarle por su tiempo. Entonces, cuando hay reunión en la comunidad donde yo quiero congregar gente, no será yo que anda pasando vos. ¿Quién será? Serán esas hermanas, siete hermanas de su vecindad que todos en su comunidad confíen en ellos. No confíen en mí, ni me conocen a veces, pero sí conocen a Carolina, sí conocen a Verónica, ¿verdad? Entonces, cuando ellos pasan vos, llega la gente. Y luego, ahí la empezada dice, oh, gracias por venir. Aquí tengo a mi hermano Daniel que nos va a compartir de cómo organizar nuestra comunidad. Y ahí estamos, ¿verdad? ¿Qué tanto trabajo hice yo? Yo trabajé con siete personas y a veces alcanzo hasta cienes, ¿verdad? Y en eso ellos están trabajando para descubrir, aprender cuáles son los talentos, habilidades de sus vecinos. ¿Sí? Es en, ¿cómo se dice? Soltear la rienda, ¿no? En este trabajo de organizar, uno no puede tener todo el control sobre todo. Yo camino en mi fe todos los días y confío en los que confíen en mí para hacer el trabajo. Sí. Amén. No sé si eso fue buena respuesta, pero ojalá que te ayude. Está bien, porque, por ejemplo, hermano Joel Errazo tiene un nuevo edificio acá en Clovis. Ok, so, este método, o pastores, por ejemplo, en Decor, Fernando, maybe feels comfortable. A lo mejor allá, si puede ir, allá donde está la iglesia, o Juan Ochoa en Merced, puede ir a sonar la puerta, conocer personas, pero muchas veces, it's uncomfortable for us. We have to, ¿verdad? So, we have to develop a team, maybe, un equipo que se siente mejor, pero también el aspecto de tener, no más llevar una, mandar una hermana que puede tener peligro, ¿verdad? Puede, she might be, you know, might be dangerous for her. So, I'm just wondering about the different, it's a different method, I would think, right? The different methodologies, métodos en nosotros ministrar, ¿verdad? Es muy importante lo que está hablando usted, Daniel, de hacer, de fundar relaciones con la comunidad, ¿verdad? En diferentes áreas, por ejemplo, en la área donde está la iglesia, donde quieren ir a ministrar, ¿verdad? Sí, sí, y para... Tantito de todo, también la... Sí, pues para crecer una iglesia es parte de lo que estoy hablando, pero de lo que estoy hablando no es, yo no creo, es como uno va a organizar su iglesia. Esto es para organizar la comunidad. Pero yo sí conozco varios pastores aquí en Fresno que se han mirado la fruta de estar involucrados en su comunidad. Como algunos tienen acceso a trabajar en las escuelas, ¿verdad? Con los niños directamente. Un pastor en una escuela, eso es abnormal. Pero por ser involucrado en su comunidad, se dieron cuenta que nomás treinta y pico por ciento pueden leer al trece grado. Y ese pastor dice, no, eso no está bien. Y nosotros como iglesia vamos a hacer algo. Entonces se involucran en la escuela. Y luego la gente de la comunidad, pues, ¿quién tú eres? ¿Cómo llegaste? Oh, yo soy el pastor de iglesia XX. Oh, pues, ¿cuándo van a tener servicio? ¿Verdad? Ahí empieza. ¿Por qué? Porque al principio había una relación primeramente. Pero eso es dependiente de tu contexto, ¿no? Las necesidades son diferentes en varias vecindades. Pero yo sí creo que si la gente de su comunidad creen, se siente que tú, que algún pastor sinceramente quiera a su comunidad, eso sí le va a llamar la atención. Excelente. No te puedo decir que van a llegar a tu iglesia, pero sí te van a respetar y sí van a estar ahí por ustedes cuando hay necesidad en la comunidad. Amén. Ok, gracias. Y si algún día uno de ustedes que son pastores quieren hablar más de esto, aquí estoy para servirles. Claro que sí. Podemos seguir más adelante con esta plática. Let's see. ¿Qué más? ¿Qué seguía? Ok, dones. ¿Todos tienen dones? Amén. Amén. Así es. Así es. Una pregunta es para todos que están en iglesia como pastor o haciendo administración ahí. ¿Cuántos de ustedes tienen una lista de los dones y talentos de su iglesia? ¿Quién es plomería? ¿Quién es carpintero? ¿Quién sabe leer? ¿Sabe bien matemáticas? ¿Sabe varias cosas? Y una vez más porque a veces no tenemos tal cosa porque nos paramos en lo espiritual, ¿no? Pero hay muchos en la iglesia que necesitan ayuda con su drenaje ahí. Y es una madre soltera contra niños y no sabe, pero hay un señor de plomería ahí sentado a su lado, pero ni saben la necesidad de uno al otro. Una manera más de cómo podemos pensar de los dones y los talentos. Y eso sigue así afuera en la comunidad, ¿verdad? Este es un ejemplo de preguntas que uno puede tomar en plática con otro sobre los dones. Si había más tiempo, nos hicimos un ejercicio, pero esto también te lo vamos a mandar para que puedes empezar a poner esto en práctica, ¿no? Escuchar de una manera diferente cuando habla con gente sobre los dones. ¿Cuáles calidades positivas dice la gente que usted tiene? Ay, te dicen que tú tocas esa guitarra muy bueno, o tú hablas muy bien en frente de la gente, o tal vez dicen que tú hablas muy bien en el estudio bíblico, tú sabes la palabra muy bien. Muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí hay unas preguntas que podemos poner en práctica para que podamos aprender de los dones de nuestras amistades, de la iglesia, de tu vecín, de vecindad, habilidades, qué le gusta hacer, es muy fácil para aprender. ¿Supería empezar un negocio en qué sería, verdad? Eso nos indica mucho lo que interesa uno. Si tenías un millón de dólares, ¿qué harás, verdad? Yo sí he hecho cuando, bueno, antes de este coronavirus, un rompehielo ahí y lo apuntaba ahí para que alguien me daba la respuesta, para que me voy conociendo la persona más y cuáles son sus sueños para su vida, ¿verdad? Porque eso sí vale mucho. ¿Qué le gustaría hacer que la gente le pagaría para hacer? ¿Cuál es tu trabajo de sueño, verdad? Y luego los sueños, ¿cuáles son sus sueños? Si podría tronar sus dedos y estar haciendo lo que usted quisiera, ¿qué sería? Una vez más, unas preguntas muy, muy básicos, pero a la misma vez muy sinceros, ¿no? Para aprender mucho más de los que están a nuestro lado, en nuestras calles donde vivimos y en nuestras iglesias. Y en esta práctica de organizarnos, cuando estamos organizándonos, siempre queremos conocer más gente de nuestra vecindad y por eso tenemos aquí, antes de retirarme, preguntamos si conocemos, si conocen a alguien más que está interesado en organizarse sobre esto, este tópico o lo que están organizando. Esto lo voy a pasar, pero lo van a recibir una vez más, es una, unas, varias preguntas que uno puede preguntar a uno cuando están ahí platicando con ellos para aprender más de ellos. Lo mismo, ¿Seguimos o descansamos? No sé cómo trabajan ustedes, ¿toman un descanso entre medio? Se me hace que en ese tiempo, hermano, es un, es un, un buen tiempo para tomar un break, tal vez de cinco minutos. Ah, bien, muy bien. Hermanos y hermanos y hermanos, nos tomamos un break pequeño y regresamos ahorita a las 7.40 de seis minutos. Muy bien. Gracias. Gracias. Ojalá que disfrutaron su descanso. Yo sé que es, es mucho tiempo de estar ahí en la pantalla, lo siento. Entonces también estoy muy agradecido por el, el descanso ahí en algunos minutos. Sí, me, me quedé pensando de la pregunta de, sobre las iglesias y, y, y cómo es este, cómo pueden utilizar esta enseñanza. Ah, y, y, y yo creo que, que sí es una manera que un pastor con su equipo pueden, ah, empezar a conocer muy bien su vecindad, ah, y su comunidad, ah, y, y es, 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 la diferencia de esta, ah, método es para equipar los residentes. Para ser líderes y, 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 y como les dije al principio que los que, ah, los que creyeron esta enseñanza no fueron, ah, creyentes, pero para ayudar residentes crecer en su liderazgo, para mí su, suena muy similar de cómo ayudar hermanos y hermanas crecer en su disciplación y, y, y de ser mejores discípulos en Cristo, ¿no? Ah, y, 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 y yo tengo el, 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 la creencia que de ser un buen discípulo es de usar tus dones y talentos a lo mejor que tú puedes, ¿verdad? Ah, ah, entonces, una vez más hay una, ahí van, ¿verdad? Uno al otro, ahí van, ah, en línea. Entonces, eso es una, una herramienta, por decir, ah, de cómo aprender de, de, de uno al otro y, y equiparlos para que puedan salir con éxito en su vida totalmente, ¿verdad? Ah, holísticamente se dice, ¿verdad? Ah, ya, so me quedé, me quedé pensando de eso. Ah, y sí, y sí lo han visto, ah, tenemos una iglesia aquí en Fresno que acaban de recibir un, ah, un fondo, ah, de cien cincuenta mil dólares por, por año, por, por tres años. Ah, y es porque esa, esa iglesia sí está bien involucrada en su comunidad. Ah, sí tiene mucha gente que llega a su iglesia, que vienen de afuera de la, de su vecindad, donde está su iglesia, ah, pero sí están haciendo un buen trabajo en su vecindad y los vecinos ahí en esa comunidad. O sea, sí, 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 Alguien en este grupo, dos preguntas, si hay alguien en este grupo que ha organizado con otros por cualquier cosa en tu vida, puede ser por algo, un cambio pequeño o algo grande. Y la siguiente pregunta es si hay algo en tu comunidad, perdón, y cuando digo comunidad, refiero a donde vives o para los que son pastores de la área de su iglesia, en que quieren cambiar o enfocarse o ponerse en un plan de acción o algo así. Entonces, la primera pregunta es que si han organizado algo para ver cambio en su vida y el siguiente es si hay algo en que quieren poner un plan de acción. Hermano Daniel, a mí me gustaría ir a Ivanhoe, California. Un pueblito que está ahí por Woodlake, Visalia, if you don't know where it's at. Y este pueblito era bien lindo, ¿verdad? Bien tranquilo. Y luego empezaron a venir las gangas desde Avenal. Me fui a la universidad, llegué para atrás y se puso muy feo. Entonces, esto es algo que me encantaría poder hacer algo así. Yo pienso que esta es una manera de ir a conocer las personas y de una manera hacer cambio con esta clase de ministerio que está hablando, hermano. También no digo que aquí no, porque aquí puedo hacerlo también a mí para mí el tiempo. Pero estas personas dicen que no necesitan nada, pero yo creo que si necesitan, ¿verdad? Si no conocen a Jesucristo, necesitan a Jesucristo. En mi iglesia, let's say People's Church, no sé, ellos dan comida. No sé si van a las, no creo que vamos a las vecindades, ¿verdad? A Josué Guevara, not to put you on the spot, pero él a lo mejor hace más de eso allá en Selma, ¿verdad? Pero it's just a thought, a thought. But I love the idea, brother. Hermano, me encanta esa idea. Me encanta la manera que ministra, hermano. That was your cue, Josué. I'm just kidding. You don't have to say anything. Yeah, no, no, está bien. Yeah, pandillas están por donde quieras. Lo tristemente, sí están por donde quieras. Pero ellos también tienen dones, talentos y habilidades, ¿no? A veces no han tenido la oportunidad de compartirlos. Pero sí, la pregunta que tengo es por su área, donde tú vives, o donde estás sirviendo en tu iglesia. ¿Cuál es? Ahí. Porque una vez más, el clave más que nada son las relaciones. Nosotros de creyentes en Jesucristo, ¿qué es la relación más clave? Pues una relación con Jesucristo, amén. Entonces, una vez más, ahí está una énfasis en las relaciones. Jesucristo es la primera relación que tenemos que tener. Entonces, donde podemos tener más impacto es donde estamos más tiempo de nuestras vidas, ¿no? Nuestras vecindades. ¿Alguien iba a decir algo? Gabriela, ¿fue usted? Sí. No, nada más tenía una pregunta para usted, Pastor. ¿Qué método usó usted para reclutar a los siete que trabajan para usted? Porque dice que usted en sí no se relaciona con toda la comunidad. A veces ni lo conocen. Porque para usted trabajan siete personas. ¿Qué método usó usted para reclutar a esas siete personas? ¿Tocó puertas? Como dice Pablo. Ya, buena pregunta. Y te voy a decir, honestamente, mucha oración. No, 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 en todo lo que hago no hay oración. Sí, lo lleno, lo cubro con oración. Y la oración era siempre, Señor, muéstrame quién es esa persona en esta área o en esta parte de la ciudad, ¿no? Que tiene ese, que le llama esa atención de trabajar por el bienestar de su comunidad. Eso sí era siempre la oración. La manera en que le hicimos es que nuestra organización, estamos bien involucrados en las escuelas por el distrito escolar de Fresno. Entonces, todos los programas que había al principio de esta enseñanza, lo estamos haciendo adentro de las escuelas. Todas las escuelas primarias. No todas, pero son 90 y pico escuelas en Fresno, en el distrito de Fresno. Nosotros estamos involucrados en más de 60 de ellos. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de hablar con madres y padres de la comunidad. Las escuelas aquí en Fresno tienen lo que nombra una hora de café, donde una vez al mes el tiempo es para que la directora o director de la escuela puede compartir la noticia del mes con los padres. Y nosotros tenemos ya muchas escuelas que también nos están invitando a nosotros, como saben que nosotros trabajamos para traer recursos o información o varias cosas, ¿no? Entonces, ahí tengo la plataforma, como dicen, para poder compartir cómo es que yo les quiero servir, ¿verdad? Y eso es equiparlas con recursos, herramientas, para que pueda salir adelante su comunidad. Y con tiempo, estableciendo, estableciendo una relación con ellos, empezamos a confiar uno al otro y con tiempo me acercan y dicen, ¿sabes qué? Lo interesante es que siempre me acercan y dicen, tú eres una persona de fe, ¿verdad? Porque en las escuelas no podemos hablar muy libremente de nuestra fe, ¿verdad? Pero yo sí digo un amén por ahí, yo sí digo aleluya por ahí, ¿verdad? Y pues sí, con tiempo, ¿verdad? Es sembrar la semilla y luego, gracias al Espíritu Santo que me ha traído estas siete hermanas. Y ¿sabes qué? Todos tienen fe también. Al fin, todos somos creyentes. Pero sí, ese es el método de nosotros, es por las escuelas. Sí, ok. Sí, porque en sí, en las iglesias, bueno, yo nací en una iglesia en Aivanjo, donde habló el hermano Juan. Y sí está involucrado con la comunidad, pero no se profundizan mucho. Por ejemplo, distribuyen comida, pero hasta ahí llega. Dan comida y es todo uno que otro día les habla de la salvación, pero no van más allá a buscar las ayudas con el CIRI o donde uno se tenga que involucrar en las escuelas y todo eso. Entonces, es por eso que no se organiza algo más grande o algo para un desarrollo para la comunidad. Es mi punto de vista. Sí, sí, sí. Pues, primeramente, se está anotando que te está llamando al corazón de buscar una manera como. Entonces, te animo que hablas con tu equipo de pastores o líderes ahí y una vez más estoy aquí para servirle. Esto para mí es un ministerio. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, pero somos una organización de fe. Nosotros hacemos nuestro trabajo por nuestra creencia en Jesucristo. Entonces, para servirle, hermana, de verdad. Y si llega el día que la iglesia dice, pues, sabes que vamos a buscar maneras en cómo podemos involucrarnos. Aquí estamos para servirles. Entonces, si llega el día que el Señor todavía te está poniendo esto en tu corazón, pero no hay movimiento entre la iglesia, entonces, en eso también podemos hablar. Cómo podemos organizarnos en la comunidad. Siempre queremos el apoyo de nuestra iglesia. Claro que sí. Eso es clave. Pero, tristemente, hay iglesias que no están listos para hacer tal trabajo. Amén. Gracias. Sí, pudiera dar un testimonio tal vez de lo que es la obra en la comunidad. Sí, sí, cómo no. Sí, bueno, empezó con lo personal. En mi casa hay bastantes árboles de eucalipto. Entonces, vivo en una parte que es como campo. Y un poco descuidado por la ciudad, entonces, que está a las afueras de la ciudad. Entonces, un puente que une a unas pocas casas de mi barrio estaba por caerse, ¿no? Entonces, porque no había puente, sino que era algo improvisado. Entonces, propusimos o propuse a los vecinos, pues, hagamos un puente. Entonces, yo ofrezco dar mis árboles, cortar ciertos árboles. Y los que sabían de construcción, pues, ustedes hacen el puente, ¿no? Entonces, otros decían, sí, nosotros sabemos de construcción. Entonces, otros empezaron a poner que la arena, las piedras. Y a ese puente, miren, está años y ahí está. Entonces, cuando se empezó a hacer esto con la comunidad, entre todos unirnos y ver qué más podemos hacer, que poner un basurero, que poner cosas así, ¿no? Entonces, la gente como vio esa disposición mía de poder ayudar, de gestionar, de mover, pues, entonces, cuando fueron las elecciones para alcalde o el mayor, que le llaman allá, ¿no? Me propusieron, me propusieron para que, porque decían, si así lo hace obras, ¿no? Pues, con autoridad lo va a hacer más obras. Y fue interesante que participé para alcaldesa de mi sector. Y estuve por un así de ganado. Tengo ahí los pampletos, las, mi cara andaba por todo lado. Fue interesante, solo por hacer obra en mi metro cuadrado, en mi comunidad, ¿no? Y, bueno, no gané, pero me dio la oportunidad de poder entrar con la organización que trabajaba, que era con niños, era Prevención de Abuso Sexual Infantil. Entonces, como ya las puertas estaban abiertas por la obra social, por el trabajo con la comunidad, ¿no? En conjunto. Entonces, me abrieron las puertas fácilmente. Entonces, entré a la comunidad a hacer todo lo que son capacitaciones a los padres de familia, tanto como a los niños y a las mismas autoridades para hablar sobre Prevención de Abuso Sexual Infantil. Entonces, realmente, sí, abre bastante las puertas lo que es el trabajo con la comunidad. Ya, qué bonito testimonio. Gracias por compartir eso. Sí, sí, sí. Y lo que escuché más que nada fue por las relaciones, ¿verdad? Conocí una amistad y que tenía un talento. Tú tenías la herramienta, por decir, ¿verdad? Que eran los árboles. Y esa relación pequeña en esos días ya te abrió las puertas adelante, ¿no? Las relaciones valen más que nada, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir adelante y vamos a hablar de cómo hacer unas mapas, como el ejemplo que acaban de compartir. Estas mapas son para poder cuidar nuestra información de una manera como una mapa. No sé cuántos aquí han pensado de su vecindad o tu hogar o tu ciudad por el punto de vista de una mapa, así, mirando así arriba para abajo, pero de la manera de talentos, dones, habilidades, vecinos, vecinas, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos. Déjame empezar a compartir mi pantalla. Este es la mapa de la ciudad de Fresno. ¿Sí lo están mirando? Amén. Amén. Ups. Se me fue para atrás. Perdón. Ok, ahí está. Este es la mapa de Fresno. Bueno, nosotros en Every Neighborhood Partnership tenemos mapas para cualquier comunidad o vecindad, digo, aquí de nuestra ciudad. Entonces, para nosotros las mapas son muy, muy, muy importantes. Pero la mapa de lo que quiero hablar hoy, y lo van a poner en práctica, entonces, si no tienen una papel y una pluma o un lápiz por ahí, por favor, perdón, por favor, agárrense uno. Vamos a hacer unas propias mapas. Estos son mapas de las capacidades comunitarías. Y vas a ver lo que está en medio es que el corazón, ¿verdad? Y eso está hablando de la humanidad, de uno al otro. Ese es el recurso o el aceto más principal en nuestras comunidades, ¿verdad? Son nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Los que están creídos en la imagen de Dios. Ellos son el centro de la mapa. Y luego, así adelante, saliendo así adelante, vamos aprendiendo de esos corazones, ¿verdad? Ahí ves a la derecha un señor que es un artista, ¿no? Perdón, está escrito en inglés este. Y luego, algunas asociaciones de los residentes, una vez más, una asociación es un grupo de gente que tienen un interés en común. Entonces, aquí dice un Black Club. Son una asociación porque viven por la misma cuadra, ¿verdad? Acá al otro lado dice, van a la misma iglesia. Entonces, esa puede ser parte de su asociación, ¿verdad? Y luego afuera dice, las instituciones, ¿verdad? Una vez más, en centro es la humanidad. Afuera son las asociaciones. Y luego las instituciones, las escuelas, bibliotecas, universidades, hospitales, a lo que son los parques y los negocios. Pero si ves algo muy interesante, aquí están estas líneas negras, ¿no? Y no hay ninguno de esos cuadras que no está conectado a toda la mapa. Entonces, entre todos estamos conectados, ¿no? Por una manera u otra, no estamos conectados en nuestra vecindad. ¿Ok? Y en esta, la primera, que empiezan a apuntar cuáles son las instituciones, perdón, está mal escrito ahí, locales. Una vez más, eso puede ser la biblioteca, puede ser la escuela. ¿Cuáles son las instituciones ahí en tu vecindad que puedes apuntar aquí? ¿Cuáles son los vecinos que conoces? Puedes poner los nombres ahí. ¿Hay culturas de tu comunidad que cada año en marzo hagan este festival? ¿O cuáles son las historias de tu comunidad? En el número dos, ¿conoces esas historias? Si no las conoces, ¿cuáles son algunas preguntas de las historias de esa comunidad que te gustaría aprender? ¿Verdad? Ahora estamos mirando, mapeando, por decir, usando este método para conocer más de nuestras comunidades. Activos físicos, número tres. Eso puede ser un parque, puede ser un jardín, puede ser un canal que todo el mundo en tu vecindad van caminando por ese banquete del canal. Son los lugares físicos, ¿no? Que son cosas muy bien para nuestras comunidades. Número cuatro, asociaciones de ciudadanos. ¿Cuáles son? ¿Los conoces ahí en tu vecindad? ¿Preguntas? ¿Se quedó claro? Ok, les voy a dar, let's see. Algunos minutos para apuntar. Y voy a poner este ejemplo para que tienen una idea de las varias ejemplos. Dos apuntados en cada cuadra que nos gustaría compartir su imagen. Lo que apuntaron. Miro las plumas moviendo, muy bien. Hermano Daniel, ¿qué estaba, por favor, en el recuadro último de abajo? ¿Qué decía? No recuerdo. Oh, sí. Asociaciones Comunidades. Asociaciones Comunidades. Gracias. Ahí está en la pantalla. Ah, perdón. Asociaciones de Ciudadanos. ¿Qué decir lo mismo? ¿Cómo se llama en la pantalla? Ups. Ok, ¿hay alguien que está listo? ¿Sí? ¿Sí? Yo puedo compartir. A ver. Oh, en silencio. Ups. Ok. ¿Me escuchan? Sí, sí. Adelante. Ok. Ok, ahora sí me escuchan, estaba en silencio yo. No, sí, sí, te escuchamos. Ok. En las instituciones locales puse la biblioteca, la high school y la middle school y tres escuelas elementales y el banco. Ok. En vecinos o culturas o historias, solo puse los nombres de los vecinos. Ah. María, Genoveva, Don Filemón, Felisa. Los activos físicos, tenemos el centro comunitario y un lugar que le llaman Rails to Trails. Ok, ok. Y asociaciones de ciudadanos, pues el PTC o el Club de Padres de la escuela y los Cab Scouts. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Marisela, ¿sí? Sí. Sí, muy bien, Marisela, gracias. Y Pablo Chávez, aquí estamos igual. Y Pablo. ¿Hay alguien más que gustaría compartir? Yo, Pastor. Amén. Mucho gusto verla, hermana. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. En las instituciones locales le puse las iglesias, hospital y los convenience stores. Ah, sí, sí, sí. Hay muchos. Y de los vecinos puse las culturas, mon, hispanos, americanos, latinos y afroamericanos. Ok, muy bien. En los activos físicos, Boys and Girls Club. Ah, sí, 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 sí. Está cerca. Saturday Sports. Ajá. Hay una escuela que lo hace. Y las asociaciones es la Zumba. Ah, sí, 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 sí. Ajá. Y el fútbol, que es un club que tienen los muchachos. Ah, muy bien, muy bien. Saludos a tu esposo cuando lo ves de mi parte. Gracias. Ahí lo tengo. Ah, dormido. Dormido. Oh, mejor no digo. No, no, no. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, para los demás, para qué es... Ah, está el hermano. Hace un año que ellos dos estaban en clase conmigo sobre este tema. Ah, ¿verdad? Hace más de un año, ¿no? Más. Más de un año. Ajá. Ya. Muchas gracias por su apoyo en ese... También. En ese programa que hicimos. Sí, a los demás. ¿Por qué es importante de hacer este ejercicio? ¿Por dónde voy con esto? ¿Por qué es importante de saber? ¿Cuáles son los activos físicos de su comunidad o de las asociaciones y todo lo demás? ¿Por qué es importante esto? Intentando de organizar su comunidad. Yo pienso que es importante. Primero que nada, porque es importante saber con qué contamos. También si hay interés de participar en alguna de esas cosas. Como en los activos físicos. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el BMX Park. Si tenemos niños y no sabemos que hay eso, quizás vamos a estar sufriendo. Si hay donde caminar, donde hacer deportes. Ajá. No, sí, sí, sí. Y eso es. Eso es la respuesta, ¿verdad? Estamos como conectando las necesidades con los recursos, ¿no? Porque nunca sabemos cuándo vamos a hablar con uno, como dice el hermano Pablo, que una persona quiere buscando aquí cosa y, pues, oh, pues, ¿sabes qué? Pensé de eso el otro día. Imagínate que llegarás a una iglesia o donde sea y ahí tiene una mapa ya puesto. ¿Verdad? Es su vecindad donde puedes caminar para jugar fútbol o donde puedes, si es una, la hermana estaba compartiendo que trabajar con jóvenes que han quedado violadas. A lo mejor hay gente en tu vecindad que pueden quedar casas de seguras o safe houses que dicen, donde ellos pueden ir hasta que llega la policía. Tal vez había una mapa que identifica dónde puedes ir, dónde está esa casa. Muchas, muchas cosas que podemos poner en estos mapas, ¿no? Pero este es un recurso, ¿verdad? Para organizar la comunidad para que podamos una vez más donde hay necesidad podemos alcanzarle con el recurso, ¿verdad? Y por eso pasamos por este ejercicio. Se me está acabando el tiempo, pero quiero compartir poquito más con ustedes. Ok. Assemblando el rompecabezas. ¿Cómo es que organizamos, pues, para salir adelante con cambios? O cambios positivos. Bueno, pues, más temprano les hablé de gente, cada quien tiene su don, su talento y habilidad, ¿verdad? Y para aprender cuáles son y cuáles son sus sueños e interés, eso lo nombramos una conversación de aprendizaje, ¿verdad? Estamos involucrándonos para hablar con un vecino, con alguien que está ahí en nuestra vecindad, un amigo por ahí, para aprender de tal cosa, de sus dones, talentos, habilidades y sus sueños, ¿verdad? Y si estamos apuntando notas, poniendo un mapa, el sistema que uno quiera para guardar la información, con tiempo vamos a llegar a unas dos o tres personas que tienen tal vez la misma visión por su vecindad. Puede ser que cualquier ejemplo, ¿verdad? Que pasan muchos carros fáciles en su calle y quieren hacer un cambio sobre eso. En eso podemos seguir al siguiente paso. Entonces, empezamos aquí, conversaciones de aprendizaje. Seguimos a formar un grupo de líderes y este grupo está formado porque tienen el mismo interés, la misma llamada de atención de estos carros que van de alta velocidad, ¿verdad? Y luego, esto empezó con unos dos o tres, por ejemplo, este grupo, perdón. Y luego, otra vez, hacemos más conversaciones de aprendizaje, pero ahora tenemos un equipo, ponle que tres a cinco personas que ahora está teniendo conversaciones con unos tres a cinco personas más cada quien, ¿verdad? Y en eso, tal vez, puede salir unos dos o tres más de cada conversación que van a quedar interesados en organizarse para que podamos hacer un cambio sobre todos estos carros que corren fácil, de alta velocidad. Elijamos el problema, la prioridad para la acción, investigar el problema, ¿por qué siguen corriendo tan fácil? ¿Será que no hay altos por ahí? O lo que sea, ¿no? Hacemos nuestra tarea, por decir, para aprender sobre el problema. Ponemos un plan de acción, ¿con qué tenemos que hacerlo? Ahí está la mapa, una vez más, de activos. Por eso hablamos de cuáles son las instituciones locales, cuáles son los vecinos, los activos físicos y asociaciones, ¿verdad? Puede ser que una institución por ahí, puede ser que hay una escuela por ahí también, ellos también van a querer ayudar porque no quieren que un niño de la escuela quede golpeado ahí porque un carro va de alta velocidad. Puede ser que una asociación de una iglesia, un grupo de gente que tiene un común interés, van a la misma iglesia. Ellos también se han quedado, unos dos o tres quedaron chocados ahí en la calle, salieron del servicio, ¿verdad? Ahí van, nos va ayudando nuestra mapa para poner un plan de acción. Y luego aquí estas preguntas son muy importantes. ¿Quién conocemos que puede hacerlo? ¿Quién conseguimos que lo hagan? Ahí está hablando que, ¿quién en nuestra comunidad? Y luego, ¿quién de afuera de la comunidad, verdad? ¿Quién queremos que invitar para ayudarnos? Y luego tomar acción sobre lo que es la problema, igualuar y celebrar. Hasta que salieron con éxito o no, hay que celebrar. Hay que celebrar porque, ¿por qué? Porque ellos hicieron un trabajo, ¿no? Se organizaron y fue algo muy bien en este trabajo, en organizar. De organizar, hay un dicho que hay que celebrar la celebración más pequeño de lo que sea. Llegamos cinco a la junta, pues hay que celebrar eso. Porque eso nos anima, ¿no? Está mucho más mejor a sonreír para uno, ¿no? Entonces, hay que celebrar cualquier cosa ahí en este trabajo de organizar. Y luego, otra vez empezamos a aprender de más personas, conversaciones de aprendizaje. Preguntas, pensamientos. Una vez más, este es, ¿cómo nosotros usando este método, cómo organizamos en nuestras comunidades? ¿Es, este, da inspiración a alguno de ustedes? ¿Una idea? Hermano Daniel, esto es algo que estaba pensando que la clave es lo que usted dijo, que es la transformación del corazón de uno. Que no nomás lo demos a lo fácil, pero es algo que Dios tiene que hacer en nosotros y ver la visión y verla y que nos duela como le duele a Dios, ¿verdad? Si hay, para las personas que no conocen a Jesucristo o que conocen a Jesucristo, puede haber una, alguien que, you know, de mayor edad y necesita ayuda, ¿verdad? Y podemos ministrar a ella, pero es algo que, que nace entre nosotros o es el cambio, la transformación de nuestros corazones, que es algo que Dios todavía está haciendo en mí, ¿verdad? De, sí, voy y conozco a unos vecinos, ¿verdad? Pero esto me está ayudando a pensar en mi vecina aquí a la, a la izquierda, ¿verdad? Que, que puedo no nomás hablar vez en cuanto, pero tratar de ministrar, ¿verdad? O tratar de, de conocerlos más, ¿verdad? Pero uno se pone muy confortable también, muchos no, no van a ir a, a tomar tiempo con, con sus vecinos, dependiendo en donde vivan y todo eso, pero es, es algo que, que Dios tiene que hacer en nuestro corazón y luego, como usted dice, abrir, que se abran las puertas, ver que las puertas se abren, luego caminar y organizar. Sí, sí, ah, ah, organizar no es para cada quien, ¿verdad? Ah, pero ustedes son líderes que están en esta clase, por eso están en esta clase, ¿no? y para mí yo creo que un buen líder aprende de varios recursos, varias enseñanzas y si no es para mí, yo lo guardo lo pongo ahí pero lo tengo entendimiento de cómo trabaja, verdad y si mi comunidad es algo que el Señor está poniendo en mi corazón, si es de parte de mi iglesia o porque yo vivo aquí la oración ahora es, Señor Amanda esa ayuda, verdad Moisés no tenía cómo hablar pero quien le mandó la ayuda amén, porque ustedes son líderes y esta es una herramienta que tal vez no lo vas a poner en práctica mañana pero por favor no lo dejes ahí nomás para que nunca yo sí creo si lo estudias ya lo que lo recibes después en tu correo electrónico, si lo estudias lo estudias vas a ver que esto sí hay muchos puntos de compartir el fe más que nada que es el más importante y un testimonio sobre eso y usando esta espiral de organizar hay una señora que se llama Lisa y él vivía vive en unos apartamentos donde no tenían puertas de seguridad los apartamentos nomás tenía una sola puerta pero lo interesante estos apartamentos que lo construyeron con una una la manga se dice ¿no? no, para abrir la puerta la pues bueno para abrir la puerta nomás lo jalabas y lo que era el seguro al mismo al mismo vez que la jalabas se abría el el seguro y y los dueños de los apartamentos dijeron que lo hicieron porque si había un fuego pueden salir así de fácil bueno lo que estaba pasando en estos apartamentos es que algunos niños estaban saliendo niños de Pemper como de un año y pasó una vez que un niño de un año yo uno o dos años estaba ahí nomás caminando ahí entre medio de los apartamentos un niño bueno no me acuerdo si era Hmong y no entendía inglés el baby pues casi ni hablo en esa edad ¿verdad? pero otra familia lo encontraron no sabía dónde viniera si lo abandonaron pero llegó el punto que tenía que haber un cambio ¿verdad? y yo me dio cuenta de esto y yo me empecé ya tenía un grupo pequeño ahí que querían buscar organizar para cambios en estos apartamentos y uno me dijo ¿sabes qué? hay una señora que se llama Lisa ella habla muy recio pero yo creo ella está muy quiere ver muchos cambios sobre esto y cuando conocí a ella ella me dijo ¿sabes qué? yo conozco de tu clase ¿ok? ¿cómo es eso? no, no, no yo no quiero nada de eso de tu Dios nada de eso si me quieres ayudar con estas puertas de ver cambio en esto organizamos pero no me hablas de tu fe ok, está bien vamos adelante para servirle estoy aquí porque para mí los niños son importantes a Dios también hasta que tú no quieres escuchar de él yo sé que mi trabajo va a ser por el Dios de Dios ¿verdad? él quiere que los niños están seguros empezamos a organizarnos y como aquí está en medio de conversación de aprendizaje empezamos a caminar puerta por puerta en esos apartamentos dos se pusieron a cuatro cuatro a seis empezó a crecer el grupo al fin era más de 300 apartamentos que los dueños pusieron puertas de seguridad nuevos yo no sé cuánto costó eso pero eso no es una cuenta pequeño no sé fue un costo muy grande pero pasamos por esta espiral de organizar y salimos con éxito no pasa así todas las veces pero en este sí eso ya tiene más casi más de dos años y yo quedé en una una junta hace unos días y esta Lisa estaba aquí en el Zoom conmigo y alguien le preguntó está pasando por algo en su vida ahorita cómo lo haces todo el día y sabes qué yo conozco a Jesucristo y cada mañana que yo me despierto me pongo en oración para que me da la fuerza a seguir adelante yo me quedé like wow yo 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 no le compartí la buena noticia por decir tú crees en Jesucristo verdad pero yo sí yo sí creo que ya miro algo en el trabajo que yo hiciera yo no no estoy compartiendo esa historia por mi parte pero por tan grande que es Dios Dios me usó por algo en la vida de esta señora para seguir conexión con estas puertas y al fin abrió la puerta más profundo yo no sé quién le alcanzó o cómo si fue ahí en su cuarto leyendo la Biblia no sé pero la cosa es que sí si nos ponemos a si nos ponemos a escuchar la voz la comunidad ellos sí tienen algo que quieren ver cambio o quieren con qué quieren ver éxito en su comunidad en eso va a llegar el día que van a preguntar por qué hagas lo que hagas no pues yo conozco uno que se llama Jesucristo y él me llamó para servirle verdad y hay muchas oportunidades en organizarnos y sí yo creo todo esto es para que nos recordamos que entre nosotros en nuestras comunidades en nuestros hogares tenemos el poder de de trabajar juntos usando los talentos los dones las habilidades de cada quien para salir con éxito porque si si olvidamos eso nos va a llegar la máquina que limpia calles y si un día se va a quebrar esa máquina pero ojalá que en eso estamos de acuerdo que entre nosotros podamos salir con éxito haciendo muchos cambios positivos en nuestras comunidades el señor nos ha dado el poder de hacerlo y y por eso estamos para servir uno al otro con eso voy a terminar algunas preguntas pensamientos y rapidito hermano Daniel me gustó mucho la espiral esta espiral de organización me gustó mucho una de las cosas que me llamó la atención es que no es como la mayoría de las veces pensamos en las espirales regularmente uno piensa en una espiral regularmente va siempre en forma de descendiente porque siempre vamos de un punto a uno más peor a uno más peor o no más peor verdad aquí me gustó porque parte del problema y entonces da las ideas las habilidades la comunicación el organizarse el organizarse con otras personas el conversar el llevar a un proceso verdad de lo negativo hacia lo positivo hasta lograr resolver una necesidad ayudados y apoyados con las habilidades y los talentos que las personas tenemos verdad que muchas veces los tenemos pero no los usamos quizás porque los desconocemos o quizás porque no hay alguien que nos ayude para tratar de organizarnos para poder ser creativos me gustó hermano Daniel muchas gracias por eso sí 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 gracias por esas palabras una de las cosas cuando yo voy conociendo a la gente en un comunidad y que quiero aprender sobre ellos y su punto de vista de su comunidad es que nunca pregunto qué es lo que quieres cambiar o qué no te gusta de tu comunidad nunca empiezo con esa pregunta porque ahí quedamos una media hora de todo lo que no le gusta ni ya cuando llegar al punto de positivo pues ya no hay energía se pasa el café o un taco o algo verdad yo siempre con el positivo qué es lo que te gusta qué es lo que está trabajando bien aquí cuál es de tus vecinos con quién te lo llevas bien aquí verdad porque sí siempre hay algo positivo y como dije más temprano la mayoría de la humanidad ve así el vaso medio vacío verdad y como nosotros creyentes tenemos que ayudar a la gente que no el vaso no está medio lleno está más que lleno verdad pero hay que empezar con medio lleno para que la gente empiece a saber que si tienen talentos si tienen habilidades verdad y hay que usarlos por el bien de nuestras comunidades verdad también yo solamente quiero aprender digo agradecer y es que mi esposo y yo somos se puede decir nuevos pastores verdad nuevos pastores porque a tiempo atrás trabajábamos en 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 alabanza en worship sí 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 pero no tenemos mucho tiempo en que el señor nos llamó a a predicar el evangelio y para nosotros esto es nuevo es innovador es estamos aprendiendo sí porque cuando cuando estábamos haciendo ese cuadrito el mío está empty está vacío porque el área donde estamos no conocemos ni cuál es el ni el banco que está cerca ni la escuela ni en los apartamentos entonces está vacío pero esto ya nos abre la puerta para ahora tengo que ir a investigar dónde está la biblioteca dónde están los donde están los hispanos porque nosotros queremos alcanzar lo de habla hispana y ahí se va a ver la necesidad que hay en esas comunidades y después organizarnos aunque no seas como dices yo que la persona no quería huir de Cristo pero sí le podemos ayudar y así ganarnos y hacer bien a otros y así es como vamos a ir ganando personas sí 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 no muy bien vamos voy a seguir orando por ustedes ¿dónde están? muchas gracias bueno ahorita el lugar donde estamos es en Clovis oh en Clovis sí 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 ok muy bien ponte lo que hago yo muchas veces me pongo en la Google Maps en el internet y nomás me pongo a mirar por ahí qué es lo que está ahí y luego me miro tengo que caminar por ahí porque hay muchas muchas cosas por ahí pero el Google Maps te puede ayudar mucho para aprender lo que está ahí al redentor de donde estás y sí con tiempo con tiempo uno se va aprendiendo ¿verdad? y también hablando de de trabajar con los que todavía no son creyentes pienso una vez más de los doce discípulos y no había algunos que no siguieron a Jesucristo ni 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 a las tradiciones judíos pero Jesús miró algo en ellos no tú tienes algo tú tienes un don un talento una habilidad que podemos usar por el bienestar del reino de Dios ¿verdad? y en tiempo si Dios nos bendice que lleguen un día a los pies de Jesucristo amén amén muchas gracias de nuevo para servirle gracias como para todos para servirle Carlos tiene mi información si 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 comparto su correo electrónico con el grupo si claro ok perfecto pues digo hermanos y hermanos tengo alguien que puede ahorrar por el hermano Daniel su trabajo en EMP igual su familia que sigue creciendo amén amén dicen que hay una si si ya se han figurado la ciencia detrás de por qué personas siguen teniendo más bebés hermano Daniel pero tengo 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 alguien que puedo orar por nuestro hermano oh yo puedo orar gracias hermano señor venimos delante de ti en esta hora dándote gracias por este momento que nos has conseguido de aprender tanto dios mío y venimos poniendo la vida en nuestro hermano Daniel su ministerio su trabajo en la comunidad yo sé yo sé que tú usas oh dios mío toda clase de recursos para poder expandir tu reino y te damos gracias por lo que él está haciendo y te ruego de que tú le bendigas lo proteja le des más oh dios mío para que pueda alcanzar más comunidades y que nosotros podamos también abrir nuestros ojos al potencial que tenemos oh dios mío de hacer mucho más para tu reino en estas comunidades donde nos tienes oh dios mío en el nombre de jesús te pido que bendiga su familia su pequeñito que o pequeñita que viene en camino señor que venga que salga que nazca con fuerza con bendición con salud que su esposa esté bien y toda su familia en el nombre de jesús amén 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 pues hermano Daniel gracias por una presentación fantástica y disculpa que tengo mi besito aquí que también se quiere dormir pero todo si no para vale pues a todos bendiciones gracias gracias bendiciones ahora sí pues disculpas que tengo aquí mi besito a todos es que escuchan a todos y no para pero antes que cerramos pues tienen preguntas o comentarios ustedes como les dije en la primera parte de la clase que por fin pudimos configurar y asegurar que todos recibieron acceso a la clase la cosa es que sé que les han enviado si no un correo electrónico pero dos correos electrónicos con su con su password y luego también con su username para la plataforma para ustedes que ya estaban registrados en la casa pasada pues ya tienen acceso también en la plataforma pero ustedes que andan entrando en el curso por primera vez y no han podido entrar pues comuníquense con Laura o también con el hermano Juan y les pueden ayudar con eso queremos asegurar que de verdad tengan acceso a la clase y la tarea que tengan pero tienen preguntas ustedes o comentarios o ojalá que también pues les gustaron y pasaron buen tiempo con el hermano Daniel porque siento que no más es un buen compañero pero también igual buen amigo y toda la experiencia que tiene trabajando en la comunidad es inmensa y siento que como como él dijo verdad no necesariamente es un modelo para una iglesia pero es algo en cual se puede involucrar la iglesia en la comunidad pero no hay preguntas ¿se durmió o qué? está durmiendo con los ojitos abiertos todavía ojos más abiertos que usted mi hermano Carlos está haciendo haciendo el dormido Carlos yo tengo una pregunta y esto es sobre el Faith and Finance ¿sabes si todavía hay becas disponibles? se me hace que sí hermana deja déjame si se quiere quedar de niña hermana Marisela ahorita podemos revisar ok gracias